Bueno, mi querido Vladimir, vamos a conversar sobre, bueno, este tema, el análisis de esta semana. Me gustaría que lo enfocáramos un poco acerca de cómo está la situación política en Venezuela. Ayer hubo, digamos, dos señales importantes que no sé si pudieran tener o darle un punto diferente a lo que pudiera pasar de aquí al 28 de julio, el día de las elecciones presidenciales. Uno de ellos, desde hace ya varios días, se ha venido hablando de lo que serían actividades militares, de quejas por parte del gobierno de Venezuela del sobrevuelo de aviones estadounidenses en Guyana. No sé si esto buscará un objetivo, el hecho de que pudieran pensar en quizás suspender el proceso electoral del 28 de julio o estamos inventando, estamos, no sé, especulando. Pero bueno, lo digo porque efectivamente las últimas encuestas indican las que hemos visto que Maduro no gana ni siquiera contra el Mundo González Burrutia. Según lo que dicen las encuestas, el Mundo González pues tiene un favoritismo mayor y esta campaña que ha hecho la oposición ha sido bien, bien importante. Y entonces ayer surge otro tema, el que no quieran invitar o quieren quitar de la invitación a la Unión Europea para el proceso electoral del 28 de julio. Y por aquí me preguntaban hace rato que qué pensaba yo. Bueno, sí, efectivamente, si no está la Unión Europea, que es uno de los entes más importantes, pues la vigilancia u observación electoral ya no va a ser igual. Hay otros grupos, pero el de la Unión Europea es importante. Quiero tu apreciación al respecto y te dejo pues para que comentes todo esto. Bueno, lo primero es, yo coincido completamente contigo. Yo creo que todo forma parte de una jugada y una jugada en función a que se ven perdidos. Electoralmente sabemos que el régimen venezolano no tiene capacidad para poder ganar. Comencemos por allí. Y ahora mucho peor, y esto sí que no había ocurrido nunca en ninguna elección dentro de los 25 años de dictadura en el país, en el que se diera, se llevara a cabo un proceso electoral en el que la oposición no tuviera que hacer campaña y tuviese hasta tres veces más la cantidad de votos disponibles listos para ir hacia este candidato, el que fuera simplemente para sacar al jefe. Digamos, de turno del régimen venezolano. Eso a mí me llama poderosamente la atención, porque si algo he notado es que el mundo González, que por cierto ahora el propio Jorge Rodríguez, trata de disminuir sus competencias, tratándolo de hacer ver como un hombre mayor de 74 años, que es el candidato de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, están tratando de, porque no tienen de dónde agarrar, están tratando de bajar el nivel de un candidato de la talla del propio Edmundo González. Y Edmundo González lo mejor es que, a diferencia de lo que ha ocurrido durante por lo menos dos décadas en Venezuela, y esto lo hemos hablado tú y yo, el dejar a un lado ese mesías que tenía que aparecer para rescatarnos políticamente, En Mundo González es un ilustre, por supuesto, venezolano, pero es un hombre como ustedes, como Sergio y como yo, que pudiera ser él o pudiera ser cualquier otro, pero no importa. Lo importante en este caso es básicamente el enfoque en querer una democracia, en querer salir de este proceso que nos ha consumido, un cuarto de siglo en nuestra historia venezolana. Entonces, vamos de manera concreta. Vemos, por un lado, a un régimen que responde de manera coherente a la decisión de la Unión Europea. Y cuando digo de manera coherente es que veo que todos responden de la misma manera. Tenemos a Elvis Amoroso diciendo que no le importa que le quiten las acciones, cosa que es mentira, porque si alguien ha disfrutado de los beneficios... Pero es que ahí te voy a interrumpir, Vladimir, porque es que a mí a veces me causa gracia. Dice, no, no me importa o no quiero que me quiten las sanciones. Primero dicen, le piden a todo el mundo que le quiten las sanciones. Vamos, por favor, que nos quiten las sanciones. Le quiten las sanciones, ahora no, no las quiero. Ahora ya no las quiero. Claro, parte de una estrategia, ¿no? Parte de una estrategia política, porque es que saben que las sanciones no son el problema. Si no vamos al caso, es más, yo siempre hago esta comparación. Y la hice ayer en la tarde. Decía, mira, basta con ver. Para aquellos que hablan de sanciones, incluso económicas, porque aquí estamos hablando de sanciones personalísimas. Recordemos que tanto Estados Unidos como la Unión Europea determinaron una lista de individuos que se habían confabulado para mantener al régimen donde estaba. Porque el punto no está, para aquellos que son chavistas, que dificulto, que queden muchos acá en nuestra sala, aunque más de uno se mete. Por cierto, el otro día nos sacaron en el programa de tu querido amigo Diosdado Cabello. Pero el caso de lo que a donde voy es que el punto no está en sacar por sacar al régimen. El punto está en que un grupo de individuos se han encargado, y eso lo saben ustedes muy bien, se han encargado de no solamente enquistarse, sino de crear una estructura de poder para evitar, para blindar cualquier tipo de riesgo que signifique que ellos salgan. Eso es dictadura. Así de sencillo. Donde ustedes lo quieran ver, eso es dictadura. Entonces, ante esa realidad, la Unión Europea y Estados Unidos, a mi modo de ver, fracasaron en ese intento también, decidieron primero sancionar individualmente a aquellas personas que participan de esta componente. Ahora, estas personas tienen algunas limitaciones, no pueden abrir cuentas bancarias, no pueden viajar libremente, etcétera, etcétera. Pero hasta allí, entonces, estos señores han estado una especie de corralito dentro de Venezuela, desde Maduro hasta el Vizamoroso. Ahora, como tú bien lo comentabas, una, una, digamos, una decisión de buena fe de la Unión Europea fue, bueno, al presidente del Consejo Nacional Electoral, que no es otra cosa que otro peón del régimen, porque no hay que decir, no tenemos por qué decirlo de otra manera, le quitamos las sanciones, ah, no, pero ahora él sale como el paladín de la democracia y de las libertades individuales en Venezuela para decir, es que no me importa que lo hagan conmigo, que lo hagan con todos, y que quitan las sanciones, en el caso Estados Unidos y Europa, con el tema venezolano. Pero a donde quiero llegar es que basta buscar un economista para que compare. Si asumimos que las sanciones económicas, ya dejo las sanciones individuales y coloco las sanciones económicas, si asumimos que las sanciones económicas han dañado al país, si asumimos eso, aunque sigue entrando Ferrari, Porsche, Lamborghini y todo lo demás, que no sabemos cómo entran, pero entran, si asumimos que eso es cierto, basta que un economista se sienta a comparar cuánto se robó Tarek el Aysami y su grupo versus cuánto ha costado la sanción económica a Venezuela y quedarán sorprendidos, porque puede ser dos y hasta tres veces más lo que se perdió con Tarek el Aysami que con cualquier sanción que además no funcionó en Venezuela. No sé si tuviste una declaración que dio, ahorita no recuerdo qué funcionario, diciendo que lo que hizo el Aysami es producto justamente de las sanciones. O sea, que él hizo eso porque como estaban sancionados, entonces él hizo esa trama. Me imagino, o sea, él tenía que salvaguardar los bienes venezolanos en su bolsillo y en el de sus testaferros, ¿no? Eso ha ocurrido con la mafia de hierro, del aluminio, del petróleo, del oro, del diamante, la bausita, de lo que sea, hasta con los lingotes de oro del Banco Central que están metidos en Teherán, en Irán o en manos de los peores postores del Medio Oriente. Así que si salvaguardar los bienes venezolanos significa robárselos y dilapidar nuestros recursos, pues por supuesto lo han hecho de una manera increíblemente efectiva, ¿no? Ustedes recordarán, por eso es que yo digo que las sanciones no han servido para nada, Mahan Air es la segunda aerolínea más grande de Irán. Mahan Air es una aerolínea que ha estado sancionada por Estados Unidos y por la Unión Europea por, yo creo que poco más de una década, porque ellos se encargaban de distribuir armas al Medio Oriente. Estos tipos aterrizaban en Venezuela y todavía deben estar aterrizando en el país, sacaban los lingotes de oro y en contraprestación enviaban barcos iraníes repletos de, entre otras cosas, combustible y no sabemos si armamento, al país en medio de todas las sanciones. Entonces esas sanciones no son otra cosa que un saludo a la bandera o como siempre digo, un jarroncito chino en una esquina de tu casa, al igual que como ha sido la ONU. Ahora, Vladimir, ¿qué implicaría para el proceso electoral del 28 de julio la no presencia de la Unión Europea? Para mí nada, para mí nada. Para mí el punto va a estar en la movilización interna. Fíjate que veo varias cosas interesantes, Sergio. Número uno, estamos a, hoy es 15, en tres días comienza, digamos, una mini campaña electoral. Y digo mini campaña porque el propio Edmundo lo ha dicho, voy a salir a recorrer el país, va a ser una campaña corta, va a ser una campaña que va a continuar lo que ha venido haciendo María Corina Machado y Edmundo afortunadamente no tiene que arriesgar su vida, ni su salud, ni su bienestar para ir a convencer a la gente para que vote por él. Entonces, comienza la victoria en el estado de Aragua, qué cosas, ¿no? En el estado de Tarek El Aizami, donde fue gobernador, que la semana pasada estábamos hablando de ese tema, comienza allí y va a seguir por otras partes del país. Entonces, tenemos esta campaña del mundo, tenemos la realidad de la Unión Europea. Ahora, si están o no están los observadores internacionales, hemos visto que aún con observación internacional se hace trampa. Desde antes se comienza a hacer trampa. La trampa ya está hecha. María Corina no pudo postularse, Corina Llori no pudo postularse, fue casi imposible conseguir que Edmundo González finalmente lograra estar donde está. Se hizo por los caminos verdes, afortunadamente nadie habló de él, pasó por debajo porque así es que ese era el régimen. Hay que jugarle un default que no se dé cuenta y que le pase sin darse cuenta, ¿no? Y perdónenme la repetición, yo se lo decía cuando hablábamos y nos enfocábamos en Manuel Rosales, y tú lo recordarás hace un mes atrás, cuando, un poco más, cuando no se hablaba del mundo de González, yo les decía, miren, estamos enfocados en Manuel Rosales, nadie está hablando de la MUT y del mundo, ahí está el plan C, ahí está el plan C, y así fue, así se cumplió. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde veo yo la clave determinante en esto? Número uno, obviamente tenemos, y ahora vamos a hablar de ese tema de Guyana, que yo creo que tú tienes ese olfato muy bien perfilado con respecto a lo que pudiera ocurrir en las elecciones presidenciales. Pero, sin meter a Guyana todavía en el escenario, así no esté la observación internacional, la palabra movilización va a ser determinante. Si la maquinaria, si María Corina Machado, porque sigue siendo la gran líder de la oposición, y creo que así va a ser por un buen rato, si ella logra movilizar y crear una maquinaria electoral de personas que se encarguen de decenas, de cientos de personas que puedan apostarse en los centros electorales y que procuren, digamos, controlar el proceso del voto, yo creo que ahí tenemos un punto a favor. Por eso, ese llamado que hicieron ellos, tanto el mundo como María Corina juntos, de la creación de estos llamados comanditos. Tienen que hacerlo y que sean comandotes, porque aquí con comanditos no vamos a ganar. Bueno, comanditos es la expresión que le han dado. La palabra, no, pero me refiero, que ya nos ha ocurrido en anteriores oportunidades y por tener la cantidad suficiente de personas, hemos logrado al menos disminuir la brecha del robo electoral descarado que suele hacer el régimen venezolano. Así que creo que el primer punto es movilización, porque, digamos, ante movilización tendría que haber un punto de promoción de candidatos, pero no es necesario. El mundo que usamos te triplica. En el peor de los escenarios te triplica la intención de votos de un individuo como Maduro que, pues, sencillamente nadie lo quiere, ni siquiera en su casa. Entonces, tenemos el candidato y los votos necesarios. Solo en el país, porque para los que no lo saben, ustedes saben que me gustan los números, de los 8 millones de personas que están en el extranjero, 5 millones estaban habilitadas para votar. Solo 100 mil lograron inscribirse. 2 por ciento. 2 por ciento de los venezolanos en el extranjero van a ser los únicos que van a poder votar. Y este es lógico. Ahí hay otra trampa. Entonces, si vamos a hablar de una trampa electoral, de un fraude electoral, estamos hablando de un fraude continuado. Un fraude que tiene rato ocurriendo y va a seguir ocurriendo hasta el final. Digamos que se hacen, se manejan estrategias, digamos, amparadas en la ley. Porque, por ejemplo, ahí el tema de lo que ocurrió, esto fue una parjada, y digámoslo así, de todos los que estamos fuera de Venezuela para votar, bueno, ahí entró muchísima gente que no tenía que haber entrado. Es decir, o mejor dicho, excluyeron a personas que debieron haber sido incluidas en el registro. Por supuesto. Pero no solamente desde el punto de vista legal se tomaron. Bueno, digo, legal, ellos se amparan en muchos. Claro, es que lo vimos desde el principio. Primero no abrían el registro cuando debieron abrirlo. Y cuando lo abrieron, nada más permitieron que existieran quienes tenían pasaporte nuevo, cédula nueva. Exactamente. Que no tuviesen colesterol alto y triglicéridos, todo, ¿no? Porque era una cosa que llegaba hasta la ridiculez. Exacto. Pero el punto está en que ese fraude continuado no quiere decir que cante el resultado electoral. Aunque ustedes lo saben muy bien, yo siempre he sido muy claro en decir, para mí es prácticamente imposible ganarle el régimen. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque la estadística, la tendencia y la evidencia está allí. Pero no es totalmente imposible. Entonces, tenemos otra vez el candidato. Necesitamos movilizar y crear una estructura para defender el voto. Un voto que sabemos que nos van a robar a como del lugar. Entonces, si sabemos que nos van a robar a como del lugar, y si logramos meter por contrabando al Mundo González, porque fue tal cual por contrabando, el truco es no mirar. Es como si tú estuvieras jugando fútbol y tú sabes que la vas a pasar a tu compañero a la derecha, pero tú vas a hacer como que vas a la izquierda. No queda otra opción con el régimen venezolano. ¡Pum! Y la tiraste a la derecha sin que se dieran cuenta. Bueno, ok. Entonces, si sabemos que nos quieren robar los votos, ¿qué hay que hacer sin que el régimen sepa que lo sabemos para evitar eso? Bueno, lo primero que sí es público y notorio es que tenemos que tener gente suficiente en absolutamente todos los centros electorales y sabemos todas las consecuencias que va a haber allí. Ok. Tercer punto. ¿Qué si va a estar o no va a estar la observación internacional? Bueno, insisto, a mí me tiene sin cuidado. Ojalá ahí estuviera, pero insisto, han estado y han hecho unos reporticos cuidándose mucho, diciendo, bueno, vimos esto aquí, vimos aquello allá y ahí se acabó y no pasó absolutamente nada. Pero, ahora si entramos al punto con el que tú comenzaste, lo que sí me preocupa es que el régimen tiene una capacidad de acción muy grande. Muy grande. ¿Por qué? Porque el régimen hace lo que le da la gana porque no hay nadie que se lo impida, ni dentro ni fuera del país. Ante esa realidad, mi preocupación está en cómo se están moviendo las acciones militares, que para mí son más efectistas, más prácticas propagandísticas del régimen, con respecto a lo que pasa con Guyana. Estamos viendo cómo se está construyendo este puente desde Delta Macuro hacia la isla de Ana, se me olvida el nombre, y de hecho ha estado cerca de este lugar, en el Delta, entre Guyana y Venezuela, justamente donde está este destacamento militar, bueno, para seguir, digamos, calentando un poco los motores de una presunta amenaza militar extranjera, y ante esa presunta amenaza, podría darse un escenario en el que el régimen suspenda las acciones. Esto puede ocurrir, dependiendo de cómo vea el escenario. Si se ve perdido, créanme que se va a inventar algo raro. Y ya me llegó el nombre, es Anacoco, la isla, y me corrigen si me equivoco, pero esta pequeña isla, que pertenecía a finales del siglo XIX, pertenecía a Guyana, fue tomada por Venezuela en 1960 más o menos, y bueno, y ahí instalamos unas bases militares, y esas bases militares continúan creciendo, han ampliado el aeródromo, han puesto, están construyendo un puente, y bueno, ¿cuál es la excusa? La excusa es, vamos a anexionarnos parte del territorio guyanés que nos corresponde a nosotros, y cuando se dispare la primera bala, pues entonces suspendemos las elecciones por una medida extraordinaria de amenaza extranjera. Eso pues es un escenario que ocurra en cuestión de semanas. Sí, pudiera ocurrir, ¿y cómo enfrentar esta situación? No hay manera, o nada puede... No hay manera, no hay manera de enfrentarla, si se suspende una elección por esa excusa, no hay manera de hacerlo, porque la única manera de que se mantuviera un proceso electoral es que los propios militares dieran, no, esto tiene que continuar, y aquí no solo no vamos a actuar hasta que pase el proceso electoral, pero eso no va a ocurrir. La estructura está demasiado podrida internamente dentro del Estado venezolano y por supuesto eso lo hace virtualmente imposible. A mí me arriesga que aquí los comentarios, la gente, algunos comentarios que dicen, es que le dice que le estás dando ideas, no, no, perdonen, ya la tienen, ya la tienen, eso no es una idea que le están sugiriéndola en el... O sea... Desafortunadamente ya la tienen, lo han hecho, ustedes recordarán, en Venezuela se han suspendido, se han pospuesto, se han cancelado elecciones en infinidad de oportunidades, las fechas las ponen cuando les provoca, y ellos actúan sin ningún tipo de problema. Insisto, la diferencia está en que hay quiebres, fracturas internas muy profundas dentro del régimen venezolano, que no lo había comentado hoy, pero sí lo he hecho en otras oportunidades, yo creo que el régimen además no tiene la cantidad de dinero que tenía antes y de recursos, no tiene la vía de control social, ¿qué es el control social? Lo que hacen a través de las bolsas CLAP y de los programas de gobierno, ya no lo tienen, ya no tienen cómo comprar conciencia, ya no tienen cómo amenazar al venezolano, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a quitar si le quitaste absolutamente todo? ¿Qué le vas a quitar si el venezolano hasta el que te está bajando en este momento por la escalera 25 de petares ya está yendo a cobrar en dólares, así sean 10 dólares la semana? Eso está ocurriendo, ¿qué vas a hacer cuando ya te das cuenta que ya el control no lo tienes tú? Recordemos que parte de la estrategia de la Unión Soviética que aplicaron en Venezuela era destruir todos los medios de producción para que todo el ciudadano dependiera exclusivamente del poder que está de turno y eso es lo que ocurrió en Venezuela, pero Venezuela se quedó sin dinero porque ellos no solamente destruyeron la industria privada sino que también destruyeron la industria pública con la corrupción. Entonces ya no tienen la vaca productora de dólares a montón como era PDVSA, destruyeron la industria pesada en el sur de Venezuela con el oro, con todo y pues ahora lo único que les queda es rogar para que les funcione políticamente las estrategias con un grupo militar que cada vez recibe menos dinero porque también han estado corrompidos por el régimen y que se les pudiera voltear en cualquier momento. Yo creo que ese escenario no es tan inmediato pero ante ese problema interno que tienen ellos y que están viendo cómo lo resuelven la única manera es la estrategia y esto es una estrategia maquiavélica que se ha aplicado en otros lados la amenaza externa. Cuando yo coloco una amenaza externa y la hago creíble entonces el pueblo se unifica deja a un lado o se une deja a un lado las peleas deja a un lado las prioridades internas y se une supuestamente ante un proceso de amenaza externa. Claro y esto se plantearía porque efectivamente se siente es que claro uno a veces ve o trata de analizar un poco todo lo que ha sido este mapa electoral y claro se intentó evitar la por ejemplo la habilitación de María Corina finalmente lo lograron pero bueno se supo como tú bien comentabas finalmente dar por sentada la 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 candidatura de Mundo González entonces claro en vista de que esto ha venido creciendo o sea el gobierno te pregunto se siente derrotado o se ve derrotado en un proceso electoral y por eso busca esta o estaría buscando estas nuevas alternativas ¿Ademir? yo creo que el gobierno tiene los mejores asesores en crisis en manejo de crisis y yo creo que esto es parte de un manual que está escrito hace muchos años o sea qué ocurre ante el escenario A cómo debemos responder y en eso han sido buenos yo siempre he dicho ojalá y el régimen venezolano hubiese sido tan bueno para crear riquezas y prosperidad para el pueblo venezolano como lo ha sido para controlar el poder porque han sido impecables en el control del poder igual que el caso del régimen cubano y por eso están allí remilistaladísimos sin ningún tipo de problemas entonces no creo que sea nuevo yo creo que además el tema de la amenaza externa no recuerden por ejemplo lo que ocurrió con Colombia primero con Uribe el propio Chávez enviaba tanques de guerra desde incluso Aragua los enviaba a la frontera y hasta el propio Condo del Guacharo que por ahí anda también una estrategia de supuestamente perseguirlo que es parte insisto de las opciones que tiene el régimen para burlar el tema electoral el propio Condo del Guacharo se burlaba y decía que con tantos burros que había en la carretera esos terminaban llegando destartalados los tanques de guerra pero el hecho es que el régimen está actuando por todas las vías disponibles por ejemplo hablemos de ese tema del Condo del Guacharo de Benjamín Rauseo esta supuesta denuncia de que él formó parte de la componenda del golpe de estado de abril del 2002 si mal no recuerdo no es otra cosa que buscar darle fuerza a individuos que se inscribieron para tratar de dividir un voto que no va a ser dividido tú puedes lanzar a quien tú quieras a Ceballos al Condo del Guacho a quien te dé la gana la gente va a votar por quien y que el régimen le duele lo que voy a decir va a votar por quien María Corina Machado diga que vayan a votar punto les duele o no les duela que el candidato en Mundo González es un títere de María Corina del régimen y si lo es que punto acaso Maduro no es un títere de los Castro en Cuba de Miguel Díaz Canel acaso no es un títere de Irán acaso no es un títere del PSUV o sea si hablamos de títeres podemos hablar de muchos casos del propio régimen venezolano entonces que me importa a mí lo que piensa el régimen de si el mundo eso no es un títere como lo han tratado de vender en este momento la gente va a votar por él y quien quiera o no quiera el régimen eso es lo que va a ocurrir por lo tanto el régimen no se va a concentrar porque sabe que no va a poder convencer no va a poder dividir el voto sí tranquilo tranquilo no va a poder dividir el voto dices tú no no va a poder dividir el voto no va a poderlo hacer por lo tanto insisto aquellos que están en Venezuela y que pueden votar no solamente se queden en el proceso de votación oye súmense a estos grupos que están que está invitando el mundo y Maracorina y la mesa de la unidad democrática súmense métanse en estos comandos háganlo en el peor de los casos como se los he venido diciendo durante meses acá con Sergio en el peor de los casos le vamos a generar un buen dolor de cabeza al régimen venezolano no se lo vamos a poner fácil para mí ese sería el peor de los escenarios que podamos tener nosotros que los pongamos a trabajar y a sudar y a sufrir para controlar el poder en el peor de los escenarios por lo menos le dimos un buen dolor de cabeza en el mejor de los escenarios nos llevamos la sorpresa de nuestra vida y la cosa funcionó y resulta que logramos destrabar este juego insisto la semana pasada hablé de algunos elementos que creo que que calaron en ustedes y cuando hablamos de cuáles son las razones por las cuales se cree que está todo dado para y yo hablaba del séptimo elemento que era la negociación yo espero sigo confiado y esperando que internamente secretamente se esté negociando con el régimen venezolano para llegar a unos acuerdos de amnistía que es lo único que yo insisto falta para tirar el empujoncito y llegar a la libertad en Venezuela sigo diciendo en términos de expectativas ya que hay tanta gente conectada en este momento yo creo casi imposible que podamos ganar casi el casi siempre lo coloco bien bien duro pero no totalmente imposible así que unión coordinación participación votación y el empujoncito que es vamos a una amnistía para que estos tipos se vayan tranquilos con el dinero que se robaron y nos devuelvan a nuestro país que tanto hemos sufrido por no tenerlo y por verlo de ser destruido a cada minuto que el régimen lo controla agradecido Vladimir como siempre de verdad un fuerte abrazo seguimos en contacto recuerden que estos son escenarios así es no es que todo esté dicho no es que Vladimir tenga la 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 bola de cristal ojalá el gobierno ojalá fuerte abrazo Vladimir muchas gracias hermano feliz día que yo me lo bendiga nos vemos amén gracias gracias